Y la tira para afuera, el saque de costado que favorece a Santos. Me parece que Felipe Anderson es ya el reemplazante de Ganso. Sí, se muestra con bastante movilidad. Interesante también el movimiento de Sebastián Martínez. Se mete entre medio de los centrales. Ya tiene bastante trabajo con lo que ofrece ofensivamente el Santos. Cuidado. Cuidado porque viene Neymar. Neymar para André. Estaba en posición de adelanto André. Ahora lo advierte Martín Vázquez porque estaba con la bandera levantada hace un rato Mauricio Espinoza. Jugó rápidamente la U. Se equivocaron arriba. Gana Durbal. Durbal y la pelota para Neymar. Mira Neymar cómo se viene. Ahí está Neymar. La pide por el centro André. Lo viene a buscar Pepe Rojas siempre a Neymar. Ahí está Ocaroto Infernal. Ahí está Neymar. Neymar y el freno. Neymar y el penal. Y el penal. Hay penal. Hay penal. Se comió el enganche de Pepe Rojas. Y Neymar cae víctima del toque de Pepe Rojas. Vamos a verlo reiterado. Y Vázquez dice que hay penal. Hay penal para Santos. Santos tiene la gran opción de irse 2 a 0 al descanso. ¿Me parece penal? Sí, sí. Aquí está la repetición. Mira, ahí lo de Riga. Claro, que exagera algo el cuento también Neymar es cierto. Pero esto es lo difícil. Esto no logra descifrar a Rojas. Comete la infracción dentro del área penal. Falta penal justo en tiempo agregado. Reclama Johnny Herrera. Reclama Osvaldo González. Por esta situación. Ese es lo que te ofrece Neymar. Ese freno impredecible. Ese freno que te deja evidentemente marcando ocupado. Claro. Pero, y aun cuando exagera y mucho, es cierto que existe el contacto. Sí, no, no, no. De todas maneras. Comenzó a sober y recordemos que también en el partido de ida Neymar tuvo un penal que no pudo convertir. Y le va a pegar el propio Neymar. Sí, señor. Neymar, atención, Neymar por el 2 a 0. Ahí está el garoto. Buscando su gol número. El gol de Neymar sería el número 119. Atención, ahí va Neymar. Atento Johnny Herrera. Ha enfurecido, quiere atajar esta pelota. Le va a pegar Neymar. Ahí está Neymar. ¡Neymar! ¡Johnny Herrera, extraordinario! Johnny Herrera estuvo espectacular para decirle que no a Neymar. Otra vez no. Ni en Santiago ni aquí, desde los 12 pasos. Extraordinario dueno, por ahora ganado por Johnny Herrera. ¡Qué lindo primer tiempo tenemos, Pato! En la final de la Recopa Santander Sudamericana. Tras la reiteración sacaba esta primera etapa. Hizo el mismo movimiento Neymar que en Santiago. En aquella oportunidad resbala el pie de apoyo, lo que permite enviar un lanzamiento muy alto. Hace el mismo movimiento, intuye Johnny Herrera y contiene. Hubiese sido un castigo demasiado grande para la Universidad de Chile que ha trabajado bien el partido. Que no ha tenido la solvencia. La efectividad es cierto. Por un partido donde ha controlado, donde ha dominado, donde ha jugado sus opciones. Gran parada de Johnny Herrera. Claro que sí. Y gran primer tiempo. Estamos viendo una gran final. Un enorme final de esta Recopa Santander Sudamericana. Tras los primeros 45 minutos, Santos 1, Universidad de Chile 0. Usted lo vive todo. Todo a través de Fox Sports. Vamos a la pausa y ya estamos analizando estos primeros 45 minutos de juego. Vamos a la pausa y ya estamos analizando estos primeros 45 minutos.